¿Qué es el porcentaje de gobernadores regionales? Y que mostró una disminución en los votos nulos y blanco en comparación con la primera vuelta. Destaca, por cierto, entonces el aumento de la participación de votos válidamente emitidos subrayando el compromiso cívico de la población. Fernando Wilson, lo ve usted ahí en pantalla y aprovecho de saludarlo inmediatamente. Fernando. Hola, buenos días o buenas tardes más bien. Muchas gracias por la invitación. Nos ven en distinto horario, en la tarde, en la noche, en la mañana. Así que no hay problema. Me parece formidable. Déjame hacerte la primera pregunta. En lo que dice relación con el análisis electoral. ¿Qué factores crees que fueron determinantes para el triunfo de Rodrigo Mundaca en esta segunda vuelta? A ver, en términos generales, él cuenta con una base de activismo muy importante y a eso se le agregó el hecho de que la apuesta de tres candidaturas de derecha en primera vuelta claramente no dio resultados en términos de que María José Hoffman no logró ni siquiera la sumatoria de los votos de todos los candidatos. ¿Y qué pasó allí? Aparentemente los votantes, por favor, todo esto es muy temprano, pero aparentemente los votantes de Emanuel Millones no habrían votado por Hoffman y habrían votado por Mundaca. También podríamos pensar que una parte del voto veneciano fue a votar. Y volvemos a notar un factor que es recurrente dentro de las elecciones locales para ambos bloques, que es que la región castiga muy fuertemente al turismo electoral. Una figura política más bien de perfil nacional, como es el caso de María José Hoffman, que si bien es cierto fue diputada por San Antonio, pero eso ha quedado superado por su rol como secretario general de la UDI. Por lo tanto, se la percibió como una persona de afuera. Y también, pero esto es sensación de estómago, me queda la impresión de que la segunda vuelta no hizo campaña con mucha intensidad. Incluso en los debates se la vio con menos energía que el gobernador Mundaca y no sé, como que no se la vio con hambre, con ganas de ganar. Pero el resultado es lapidario y claramente la complica y me atrevería a decir que la complica también, pese a que por volumen de votos le debería dar una postulación senatorial. Por más que sea un sistema proporcional, tiene que tener un impacto el hecho de ser derrotada en todas las comunas de la región. Ok. ¿Cómo interpretas el aumento de los votos válidamente emitidos y la disminución de los votos nulos y blancos en esta segunda vuelta? El hecho de que se está volviendo costumbre el volver al voto obligatorio y contra el temor de muchos analistas, dentro de los cuales me encontraba yo, no hay una reacción de rechazo, sino que más bien de retorno. Ahora, esto se nota que está teniendo un patrón que va a haber que analizar data básica, digamos, de concurrencia urna, porque hay reportes preliminares de algunas mesas en las cuales concurrió menos de la mitad de los electores y otras que tienen una concurrencia muy elevada. Un fenómeno que ya se estaba detectando en algunas comunas para la elección municipal. Por lo tanto, eso merece un doble clic y revisar los datos cuando el CERVEL los publique desagregados. Ahora, ¿cómo se compara este resultado electoral con elecciones regionales anteriores, en términos de participación y resultado? A ver, es que solamente tenemos una comparación, claro, que es la del 2021, y en la cual además era con voto voluntario y la concurrencia urna fue muchísimo más baja. Pero lo que sí hay que hacer es compararlo en contexto con el sistema completo de elecciones de gobiernos locales, con la elección de municipios, cores y concejales. Y ahí se entrega una imagen bastante más sofisticada, donde el votante se comportó de manera mucho más selectiva. Ya no existe el votante cautivo, ya no existe el votante ideológico, sino que más bien un votante que va y vota por lo que le hace sentido. Y eso, por ejemplo, nos lleva a las paradojas de que en la mayoría de las regiones los gobernadores van a gobernar con consejos regionales de signo opuesto, como es el caso en la quinta región. Es decir, el mismo votante que estuvo dispuesto a crear un core marcadamente de oposición, donde le entregó la mayoría de los cores al Partido Republicano y al grupo más bien duros de Chile Vamos, por otro lado no estuvo dispuesto a votar por María José Goffman. Es decir, claramente este sentido de que la gente vota simplemente siguiendo la orden de partido, bueno, eso pudo haber sido en los noventas, pero la transición, como se ha hecho el chiste, ya quedó atrás y el votante está mucho más informado y se siente mucho menos amarrado que lo que se sentía con anterioridad. Fernando, en cuanto a futuro político, ¿qué desafío anticipa para Rodrigo Mundaca en su segundo mandato como gobernador regional considerando el panorama político actual? A ver, es que es trágico decirlo, pero el problema es que los gobernadores hoy día son básicamente financiistas de proyectos que coordinan con el consejo regional. No tienen muchas capacidades locales y como conversábamos anteriormente con algunos otros, en algunos otros programas, precisamente aquí mismo en Quinta Visión, tenemos el problema de que está mal resuelto de alguna forma el concepto de la descentralización administrativa. Porque está el delegado presidencial. Es que ahí está el punto. A ver, Chile es un estado presidencial unitario. Es perfectamente razonable generar autonomías locales. Pero no gobiernos locales. Porque los gobiernos locales son un estado federal. Por lo tanto, estás tratando de cuadrar el círculo. Es como hablar de agua seca. No sé si me entiendes. Es decir, es una contradicción lógica. Entonces, mi visión personal, que le he repetido hasta la saciedad en todos los lugares donde me han querido escuchar, es que yo pensaría que sería mucho más práctico tener el delegado presidencial, que dicho sea de paso ese nombre lo encuentro tan autoritario, o preferiría por lejos el nombre de intendente que tiene una tradición en nuestro país, y por el otro lado que tuvieran un consejo regional mucho más empoderado, mucho más posicionado, etcétera. Pero bueno, esas son fantasías de profesor. El sistema que tenemos es el que está. Y en ese sentido, Mundaka, el desafío que tiene es básicamente mantener una dinámica relación en un panorama político que va a ser bastante distinto que el que tuvo anteriormente. De partida, si bien es cierto Valparaíso y Viña del Mar siguen en manos del Frente Amplio, todo el interior cambió de manos, Quillota quedó en manos de la DC o de un ex-DC, Casablanca, el mismo San Antonio, etcétera. Es decir, va a tener un escenario donde va a haber bastante más cuestionamiento. Y va a tener un consejo regional que también le va a exigir bastante más. Es decir, va a tener que hacer la pega con menos conflicto y con más contacto. Bueno, y vamos a tener tiempo, por cierto, para seguir analizando todo aquello. Fernando Wilson, gracias por haber estado con nosotros hoy día. Por favor, gracias a ti y a ustedes por la invitación y a la disposición completamente.